¡Banshee se mantiene en la mira! ¡Me dispara un élite! ¡Derribo de Banshee, explorador! ¡El élite me está acribillando! ¡Acaño, Banshee! ¡Suministros disponibles de nivel 8! ¡Ronda completa! ¡Ronda final! ¡Covenant en camino detectado! ¡Enemigos Covenant en la zona! ¡Suministros disponibles de nivel 9! ¡El equipo eliminó a élite Prime! ¡Aquí! ¡Me disparas! ¡Aquí! ¡Franquen disparo por ataque! ¡Hiré a un Pronto! ¡Banshee se mantiene! ¡El enemigo está disparando! ¡Me dispara un élite! ¡Me entienden la mira! ¡Hiré! ¡Escudos activos de nuevo! ¡Vamos a ver, Hunter! ¡Me tienes! ¡Me tienes! ¡Trepare para todos los cohetes! ¡Oltimos cohetes! ¡Un muerto de arco sin medida! ¡Un muerto de arco antiguo! ¡Granada! ¡Escudos en nombre! ¡Vamos allá! ¡Avanzando granada! ¡Buen trabajo con la Hunter! ¡Ya se detienen la mira! ¡Gracias por librarnos del golpe! ¡Escudos a golpe! ¡Escudos a golpe! ¡Escudos a golpe! ¡Escudos a golpe! Derribo de Hunter antiguo. Rondas completadas. La estimulación terminada. Rondas completadas.